Que hoy ustedes, 268 argentinos y argentinas, puedan irse a perfeccionar el exterior, sabiendo que van a volver a un país que va a seguir en ese rumbo, que cada vez va a estar más desarrollado, más integrado, con más fuerza y con más tecnología, y hacerlo en este edificio, que hace 5 años era sin duda un sueño loco, y que ahora es una realidad, es lo que demuestra que vamos por la senda correcta. Es un seminario del programa BECAR, un programa que lo que busca es generar que los argentinos y las argentinas, los jóvenes argentinos y argentinas, puedan ir a perfeccionarse en el exterior, en áreas vinculadas a la ciencia, a la tecnología, al desarrollo productivo, y que en este caso estamos hablando de 268, los primeros 268 seleccionados que van a ir, a partir de ahora en adelante, a perfeccionarse en el exterior, trabajando en áreas prioritarias para el desarrollo de la Argentina. Hay distintos países del mundo, básicamente tenemos acuerdos con Estados Unidos, con Francia, con la India, con Corea, con Japón, y con Brasil, y seguimos trabajando en ampliar aún más este programa, ¿no? Este programa de becas, por ahora tenemos 268 personas becadas, pero el Ministerio, a través del CONICET, tiene cerca de 7.000 becarios, o sea que en todas las áreas tenemos la posibilidad de que el Ministerio financie, a través del CONICET o a través de la agencia, programas de becas doctorales, que es la etapa fundamental para que aquellos que han terminado la carrera universitaria, adquieran la posibilidad de generar conocimiento y ponerlo al servicio a la sociedad. Durante años, Argentina fue exportadora de cerebros, durante años los países centrales se valorizaron a partir de gente que se formaba en la Argentina y se iba a trabajar a otros países porque tenían mejores ofertas, no había ningún destino. Cuando Néstor Kirchner asume en el 2003, realmente los argentinos tenían la salida por Ezeiza, y fundamentalmente nuestros jóvenes que iban a estudiar, iban a trabajar afuera. Hoy en día, este tipo de programas, lo que le permite, gracias al esfuerzo del Ministerio de Ciencia y Tecnología, a la Jefatura del Gabinete, lo que permite es ir a estudiar y volver sabiendo que las áreas en las que ellos eligieron estudiar, hay espacio para el desarrollo y el crecimiento en el país. No están yendo a estudiar cualquier cosa, están yendo a estudiar aquellos aspectos que la Argentina definió como prioritarios para el futuro del país. Todas las investigaciones que se han hecho de América Latina, muestran que la ciudad de Buenos Aires es el espacio con mayor densidad de científicos de América y probablemente uno de los más, con mayor densidad de científicos del mundo. Acá tenemos la mejor universidad probablemente de la Argentina y de la región, que es la Universidad de Buenos Aires. Tenemos los principales centros de investigaciones del CONICET también en esta ciudad. Tenemos muchas universidades privadas, tenemos la Universidad Tecnológica Nacional. Hay una densidad de científicos enorme. Lo que uno no ve es que siendo una ciudad que no debiera tener industrias que contaminen el medio ambiente y una ciudad donde fundamentalmente se trabaje en base al cerebro, uno no ve que haya programas del gobierno de la ciudad que articulen en sus científicos para la productividad de los porteños. Lamentablemente no hay políticas activas. Estas políticas que está llevando adelante el gobierno nacional debieran llevarse también a nivel de la ciudad.